Buscando a Neymar, que pase, Neymar, Luis Suárez, Iniesta al interior, Messi, gol, 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 anulado. Gol anulado en esa acción que inició Leo Messi con un pase a Neymar, Luis Suárez, Iniesta. Bueno, pues ahí arranca, parece que en posición correcta Leo Messi. Sí que estaban fuera del juego, pero no intervenía en la acción Neymar y parecía que estaba en línea ahí Lionel Messi.